Si te puedes bajar tu vas a botarme yo Venimos otra vez, se los dije Se los dije, viste, venimos otra vez Ya, no, está bien duro esto, viste Imagínate un embollado aquí Con un fin Yo salí de ahí arriba, ¿verdad? Sí, hay calzado aquí ¡Bum! ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡Cabrón, está bien, cabrón, ahora! ¡Está bien duro! ¡Aaah! ¡Diabrón! ¡Qué puta esta, cabrón! ¡Aquí está bien duro! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tú te vas a ir a un embollado que has ido acá, cabrón! ¡Aquí está bien duro! ¡Aaah! 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 ¡Aquí está bien duro! No, aquella te graba, yo para que la grabación allá, aquella te graba bien cabrón. Ahora le dice, faltó una vuelta, dio una, son dos. Te lo voy a decir. Hay que repetirla porque faltó una vuelta. Ay, cabrón. Ahora es un A5. Mira vos, la de ahora, es un A5, ¿verdad? A5 es la de ahora. Ya, lo está bien duro, hermano.